PEGI 18 Y, con recursos limitados, improvisé mi propio equipo. Me declaro autodidacta. Quiero mostrar a la gente lo que he visto. Que se les ilumine la mirada. Como niños en su cumpleaños. ¿Sabes que estamos en pleno apocalipsis vampírico? Bueno, nadie había visto algo así, ¿verdad? Hablando de eso, examinaré el espécimen. Claro. Seguramente no habrá un millón más igualito a ese. Un lugar niño. ¡Por aquí! Te arrancaré el corazón. ¡De eso nada! Arrojemos un poco de luz. ¡No! ¡Oh, no! ¡Suscríbete al canal!